Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico, Puerto Vallarta, informó que, si bien este año no se pudo ingresar la solicitud para declarar el centro de esta ciudad como pueblo mágico, estarán impulsando como organismo algún proyecto para que este espacio se comience a conservar, se encuentre limpio y apto para poder concursar para el próximo 2024. El presidente de la Canaco, Puerto Vallarta, comentó que este año ya no alcanzó el municipio a meter la solicitud y será para el 2024 cuando salga la nueva convocatoria y estarán listos, tanto este organismo como las autoridades municipales y estatales. Ya hemos platicado con la Asociación de Propietarios del Centro Histórico, con otras cámaras y sectores empresariales, que sí lo vemos muy muy positivo, de que tengamos también en Puerto Vallarta, además de ser la joya del Pacífico Mexicano, que también tengamos este distintivo como pueblo mágico. Mencionó que con el nombramiento OCINED tienen que seguir trabajando para darle vida al centro de la ciudad y todavía hay tiempo para lo que resta del año. Avancen en la mejora de este espacio, por ejemplo, con el tema de las fachadas. Por otro lado, Aranda Ramírez destacó que también es importante que Puerto Vallarta sea un destino sustentable, ya que hoy en día muchos turistas, sobre todo extranjeros, ya no viajan a lugares que no tengan certificaciones relacionadas con este tema. En Vallarta no nos podemos quedar atrás y va a ser ese tipo de trabajos que estamos pronto por iniciar una campaña de reforestación, el tema de la basura, muchas cosas, prevención del delito, donde estamos trabajando un servidor y todo el consejo de cámara de comercio para llevar la voz de todos los empresarios. A finales del mes pasado, Jalisco y Nayarit sumaron ocho nuevos pueblos mágicos. El nombramiento fue entregado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien destacó que México ahora cuenta con 177 pueblos mágicos, destinos que, por sus características de naturaleza, vida comunitaria, costumbres y tradiciones, son preferidos por visitantes nacionales y extranjeros de todo el mundo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.